Madre, criatura mágica que me diste la vida, aun así perdieras la tuya, que has sufrido dolores desgarradores por darme mi existencia, Madre, bendita seas, bendita la palabra Madre, porque encierra todo un sin fin de ternura. Madre, que arrollaste en la cuna, me alimentaste y me enseñaste a caminar con toda tu ternura, en este mundo de dolor y desolación, eres en mi vida la máxima expresión de amor, amor que solo tu sabes dar, tus lágrimas vertiste en mi lecho de agonía, lágrimas que calaron hasta el fondo de mi alma, convirtiéndose en agua de vida, Madre, en tus amorosos brazos me he refugiado tantas veces, cuando la vida me ha golpeado sin piedad y solo en tus brazos, me he sentido protegido. Madre, con tu sangre diste la vida, y por ti, Madre querida, yo mataría. Aunque el destino nos aparte, aunque otros horizontes tenga que surcar, Madre mía, siempre serás mi dulce compañía, Madre, mil veces bendita seas. Madre, Madre mía, en este día deja que sea yo quien derrame mis lágrimas, como cual niño lloraba entre tus amorosos brazos, y decirte, Madre, Mamita, Madre mía, mil veces. Madre, te amo. El bohemio cayó, ningún acento profanó el sentimiento nacido del dolor y la ternura, y pareció que sobre aquel ambiente flotaba inmensamente un poema de amor y amargura. Madre, Madre mía, en este día. Madre, Madre mía, en este día. Madre, Madre mía, en este día. Gracias.